Hoy se lleva a cabo la Feria de Inclusión Laboral y Emprendimiento en el Centro Comercial Mayales Plaza de Valledupar. Un evento que busca visibilizar la creatividad y el talento de las personas en condición de discapacidad. Bueno, esta es nuestra tercera Feria de Empleabilidad y de Emprendimiento para las personas en situación de discapacidad. Hoy tenemos invitadas a varias empresas, pero también instituciones como la Cámara de Comercio, el SENA. Estamos ofertando varias vacantes. Tenemos 15 de parte de Confasesaro y tengo conocimiento de 8 de parte del SENA. Estamos invitando a todo Valledupar, a las personas que hoy caminan en el Centro Comercial Mayales Plaza y a todos los habitantes de Valledupar y también de los municipios y los corregimientos a que se acerquen, a que esas personas hoy son personas que se han preparado, que han estudiado, que se han capacitado para tener una oportunidad de una oferta de trabajo. ¿Qué pueden encontrar los visitantes aprovechando esa invitación que usted hace? Bueno, hoy van a encontrar primero la Feria de Emprendimiento. Son las mismas personas con discapacidad que hoy le estamos brindando la oportunidad de que vengan y exhiban las cosas, lo que ellos han hecho, bien sea tema de manualidades, de productos, pero también van a encontrar al SENA, van a encontrar a Confasesar y la oferta de empleo que hay hoy aquí. ¿De cuántos emprendimientos y personas con discapacidad estamos hablando y de dónde provienen? Bueno, un promedio de 15 personas. Tenemos de todo el departamento del Cesar, nos están acompañando aquellas personas que bien han tenido, acompañar el día de hoy esta actividad. ¿Cuáles son esos requisitos que tiene que tener esa persona para participar en esta actividad? Bueno, el primer requisito es tener la voluntad de venir e inscribir su cédula, su hoja de vida. Aquí hoy se están haciendo la inscripción. Luego de que se hace la inscripción, se seleccionan de acuerdo a esos perfiles que se requieren, se seleccionan tres hojas de vida. Esas tres hojas de vida se le mandan al empresario y el empresario decide cuál de esas tres personas le sirve. ¿Esa inscripción para esas oportunidades laborales va a ser por hoy o se va a mantener por el resto del año? Todo el tiempo nosotros tenemos abierta esta oportunidad. Hoy lo que hemos querido es sacar esa oportunidad de Confasesar, de las instalaciones de Confasesar y traerlas hasta este centro comercial.